¡Suscríbete al canal! 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 El pie El pie El coche Mira si es que fue este día Este día fue que se cayó Diego de la bola Hijos de puta Se jafó al mismo Hijos de puta Echa un japo Me cayó en toda la cara En el pelo Se levanta y dice Cabrones que me habéis escupido ¿Quién me ha escupido? ¿Quién me ha escupido? Pero con la voz esa que ponía el Diego ¿Cómo era? Hola, me has escupido Pero si le sacamos una foto Eso fue falseo Pero fue ese día Le pilló el pie y fue el mismo coche Cuando se fue Fue performance El corte de pelo Del Diego No le quedaba mal Esa foto la usó para todo ¿Cómo le moló esa foto? Se vio guapo Y la usó para todo Me veía un gacher ese Me veía diferente Y la gente decía Con los parecidos no soy bueno ¡Pasauri no! ¡A Mordor! Fuimos a Mordor y casi no salimos de ahí Si pasamos Nos recogió mi padre Ese fue el inicio de una larga vida ¿Por qué estoy yo detrás? No puede ser Diego Soy yo tío Está cabreado Ya sé yo lo que pasó Los asientos eran de 4 y éramos 5 Es verdad La amistad Por eso estaba solo Friame ¿Os acordáis tío un día en tren? Que estaba enseñando yo algo en el móvil Si si me acuerdo Estaba mirando a Diegova Freno el tren Y estaba venido ¡Me comio la polla! Le hizo ¡Uhh! Es que estaba sentado de espaldas y llagó de frente No se frenó el tren Y se estaba poniendo su polla Y como venía decía No se podía poner bien Y estaba en eso Hijo de Dios ¡Quita! ¡Quita con yo! ¡A lo! Me estampe tío Ay joder tío Míticas fotos Aquí fuimos a Portumodro Al Game Si Si por cierto no me iba ¡Hostia! ¡Ay, qué asco, tío! Hostia, llegaba con los morros, tú con esa cara y yo la mía, tío Yo sacaba, me levantaba el pelo para atrás ¡Qué sé, tío! Bueno, te veías sexy Bueno, tengo ganas de estar muy feliz ahí, ¿eh? A lo normal, ¿qué va? ¿Y tú por qué ibas con capucha, tío? Siempre, siempre iba ¿Es verdad? Tu, el coronavir... El primer infecta coronavirus de España Hostia, hermano Mira, ¿eh? A punto de morirme y... ¡Sacando una foto, tío! Poniendo morritos que ni se veían, pero... Ya lo predijiste ¡Qué hijoputa! Que él se pone todo bien ¿Sabéis este vídeo? ¿Sabéis este vídeo? ¿Cuál era? ¡Mirad, Lesslie! ¡Yo voy volar! ¡Hostia, Legolas! Sí, 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 sí Vale, yo me acuerdo de esa foto Va, he hecho... He hecho una... Bueno, una copilación en la que salimos todos... ¡Es un hijo puta! ¿Cómo voy a salir yo bien? Si salgo haciendo un gilipo y a ser un... ¡Eres un cabrón! Y luego, creo que tengo la otra que dice Bueno, pues ya hago otra Y se vuelve a poner bien el cerdo Es que mira, el Diego en el vídeo fue un ridículo de los burlaos El Jerry cagando No, no cagando Recién terminaba el reto de los burpees Todo sudao que me dijiste ¡Es que puto asco me das! No, y las otras dos fotos de abajo son... El mismo día en el tren Estaba yo enseñando algo Pero en vez de hacer una foto selfie Estaba haciendo foto a lo de atrás, ¿sabes? Entonces salían ellos en plan... No sabía, no sabía qué era foto Y esta es la segunda foto que hizo Y aquí, bueno, aquí te dimos el hotel ¡Mira qué agua, tío! Me dabas un asucronomorito... ¡El tío de la mara! ¡El tío de la mara, tío! ¿Qué estabas viendo? ¿El encierro? Sí, eso era el encierro El Diego con la diadema Este fue aquel día de mordo Es verdad Pero yo no tenía morritos, cabrón Esos que me pillaron mal ¡Hostia, el Gary! ¡El Gary full foyetti, chaval! ¡Ya te digo! ¡Ya se llega! ¡Pasamos, pasamos! ¡Vaya volcán! ¡Hostia! ¡Acercate, acércate! Esto... Esto es no tener dignidad, tío La recreamos Agarra... Esto, Gary ¡Bájate! ¡Hostia! ¡Que me caemos! Y esto, oficialmente... Puede ser la primera de todas, sí La primera foto que nos sacamos juntos ¡Vaya foto, eh! Es verdad que me acuerdo Que siempre salías detrás, tío Sí, que me decías ¡Macho, no te pongas detrás! ¡Es que soy muy feo, macho! Siempre, siempre Y encima yo decía como... Me echaba como más atrás, ¿sabes? Y cambiaba el ángulo Para que saliese Pero no, el tío siempre era así Sí, tío Me decía que le estaba dando por culo o algo Tío, igual le creas Esta foto vale otro también, eh Este te quiero, este Del... No, no, lo que te grieguen Unas posturas de follete siempre O sea... ¿Por qué sonría tan falsamente, tío? Tío, Geray Me recuerdas más a una vega, tío Que luego te enseñe la foto Espérate que todavía me quiere dar joya Aquí ya me estaba apartando Ya me iba pa' un lado Estabas quitando la vergüenza Intentaba superar tus pies ¡Ah! ¡Qué guay es eso! The love is real ¿Qué asco me estoy dando, eh? Estábamos esperándote Estábamos esperándote a que bajases Madre de crack La puta chaqueta de San Piojosa, eh ¡Hostia, la chaqueta de gitano! ¡Hostia, la chaqueta de gitano! ¡Hostia! Hay poco de roce ahí, eh Hay de amor, eh Eso es amor Esto es una amistad real Y mira, mira Mira cómo le tomas a pollita Sí, sí, nos estamos metiendo manos entre los tés ¡Qué mierda es eso! Pero, ya, tío Yagobas está ganando a lo que alguien me ha echado Esa es la nueva temporada de Elite, ¿no? Jajaja Una paja entre colegas ¡Joder! ¡Ooooy, el carnaval! Bueno, tiene que ver Se disfrazó de Fermín Trujillo No, de... ¡Ja, ja, ja! Del de Gris El de Travolta El hijo de puta como me dejó la cama esa noche, durmió en mi casa Me acuerdo de esa puta cena que estábamos en la cocina de tu casa, comiendo telepi Y el Diego cogía un trozo de pizza ¡Oh, qué hijo de puta! Le daba tres mordiscos Ya ves que sí, chaval La volvía a dejar Cogía otro diferente Es verdad Y encima, mastigabas así, Diego Sí, sí, sí Enseñándole la comida Igual se cogió cinco cachos, le mordió la punta y los dejó en el sitio Ese tío A lo cogía lo mejor De cada cancha Y esa noche durmió en mi cama y se echó medio bote de la capa Pones el pelo así Claro, es que ahí la foto de principio del día Hablan cuando estaba... El pelo es que lo tenía impresionante hasta aquí Sí, sí, sí Pero llovió y encima me dejó la cama pegajosa Cosi, obvio Puta tormenta Le dije, cabrón, lávate la cabeza antes de ir a dormir Qué pereza Me dejó la almohada, tío Me da vergüenza echarme en tu casa, tío Te lavas la cabeza un beso Es duodinámico, ¿eh? Cosi, cosi Oye, cosi, cosi Con la puta cara, ¿sabes? Una foto, una foto ¿Quién le llamo cosi? Este día fuimos al Machonas Este qué pelo, chaval Qué pelo de papá hayo Hostia, qué papá Esta le hice un dibujo y se empazo mucho Le hice una caricatura, no os acordáis Sí, sí, dos días sin entrar en Skype Dos días sin hablarme, tío En verano, tío Madre mía Una época del 61-6 Del Team Silence Creo que es mi mejor partida Le sacas fotos del 61, pero al 1-20 no hay Hombre, no, no te jodes, me voy a poner aquí Esa foto fue... Hostia, con el enero en extra Fue subida al Instagram, tío Esta foto, esta foto, vale Yo creo que es algo con... Mis labios, tío Mira, tío, tío, voy a tocar Y el Diego Roncanrolero Hostia, qué cara de psicómate a Garry, un chaval Lo que se viene, ahora sé cuál viene, tío A estos dos hombres Les pillábamos abrazándose en las fotos Ah, sí, verdad En las fotos, ¿sabes? Hay unas cuantas Hostia ¿Y eso? Te conoces ese día, tío Qué guapos eres, ese joven ¿Qué es eso? El Garry de elefante, tío Hostia Hicimos una polla con los neumáticos, tío Todos retrasados Y lo bien que nos lo pasamos Siempre os pillábamos abrazándose No sé por qué, siempre que sacábamos fotos Era sacar una foto y ellos abrazados Te lo juro, no sé por qué Eso era amor, chaval Eso era puto amor Mira, mira No sé por qué, tío Pareces un chat y te tiene como bien el cuello, ¿sabes? Es que estábamos ahorcándonos, tío Siempre, siempre estabais peleando O sea que sí No eran ahorrados, estábamos ahorcándonos Me acuerdo cuando jugábamos en el parque de ahí Que nos tiramos al suelo Nos empezamos a agarrar así Hostia Hostia Bastante duro, eh Uy, así duro Y aquí ascazo, eh Se vienen ascazo aquí, eh Está sexy, tío La carita El equipo ya Hostia Aquí salió luego las profetits Barry desencajado, eh Uy, qué asco, tío ¿Por qué? Uy, qué rica la babita Qué puto asco, tío Qué cabrón, tío Espérate que el de Barry es peor Lo guardo como oro En la derecha, tío Yo creo que ni hice uno a mí Esta foto la tienes en plan puesta en algún sitio Tenías La subí Instagram Que luego la aburré y me arrepentí Siempre No entiendo En la puta mesa de ping-pong Se estaban peleando y otra vez No entiendo la física Se estaban follando, tío Este ha dado la vuelta, tío De lado, como de lado No hay palabras para describir esto, tío No hay palabras Ese señor mayor ahí Hermano, estabas todo gordo, eh Pirri El pirri, este es el que me estaba gordo Tenía gorda las putas caras Luego estaba normal, tío Tenía gorda las putas caras Mira Con el pantalón Con el reeleador, tío Ya te digo, tío Hostia puta madre ¿Qué son de él? De la iglesia Eso fue el día de las gafas de la isla Hostia Tío, me parece un homúnculo Hostia, qué asco, tío No, tío, papá de zoa arruga Piel de gato arrugao Aquí se arco Es parla de la goba, ¿sabes? Mira la cara de cariña ¡Va cambiando! Va cambiando, mira, mira Frechipolla Joder Esta era la época de la foto de bigotillo, así Que nos empezó a crecer a todos Yo aún no tengo, tío Hostia, a las tres de la mañana Nos dio por tumbar los gafas Se está como haciendo papaja el gafas Hay un puto Esa era la época GTA Esta ya va a que los moretes Me da una rabia, tío ¿Qué pasa, tío? Estás triste, tío Bueno ¿Qué perspectiva es esta, tío? No, esto es pego Eso es un puto Esto es pego La cara Ah, no, pego Las metís con mi papada La puta cara, tío La mía tampoco se queda muy Es que ese tren macho pasó cosas ahí Tienes la charleta de huevos de esto Hostia, ¿te acuerdas? Que éramos los únicos que íbamos al stand Estaba guapo, era como la hecha Si te digo que todavía tengo una pegatina en la camiseta Yo lo tengo en el ordenador antiguo Es de ahí Pegada Pegada Yo la camiseta, tío Creo que la he usado una vez Para pijama Porque era todo grande Pero la dejé de usar porque me era incómoda, tío O sea, me enganchaba y así, ¿sabes? Joder El día de la playa Joder Es este Joder Pero normal que me enfadase, tío ¿Cómo me quemé, tío? En plan No con vosotros De enfadarte Me cago en Dios, vaya mierda de día Porque las olas me estamparon contra unas piedras Que si me quemé Muy quemado, ¿eh? ¿Cuándo era? Ah, es un vídeo De grabé a escondidas Fue la noche Imitando a Diego Qué hijo de puta Fue el día que se encontró a Diego En medio de una puesta haciendo Tai Chi Que a taekwondo, a taekwondo, hijo de puta Escucha, escucha, escucha Hay que contar una historia de ese día ¡No! ¡No! Y a Juan le estaba imitando, tío Y el Diego todo picao Fuimos a correr por las acuerdas del pueblo Hacia un barrio que hay Y fuimos como al lado de la carretera Que es como por un campo Un caminito Eso es Y después de que hiciera el diécono del baile y tal Íbamos como por el lado de la carretera Y venían unas señoras por el otro lado Yo ese día no salía a correr, ¿no? No, creo que íbamos Eh... Diego se quedó atrás Para ese momento Nos cruzamos con las señoras Y dice la señora Oye, ¿qué bien acompañada lleváis a esa chica? Es verdad Y el Diego se pasó chinado una semana Claro, tío Con la vieja, ¿eh? Toda puta vieja, tío Que me ha llamado tía El día que salió la beta De Black Ops 3, tú Y yo estaba con el chaleco de pijama Jujamos Sí, sí, sí Hiciste gaupasa ¿Gaupasa? Era la fiesta de la tarde Tú no sabes cómo nos despertamos ese día Nos despertamos en forma En 69 En forma de eso Yo no me acuerdo de eso, tío Así fue la primera vez que me corté el pelo Así, en plan, de champiñón ¿Viste eso? En cambio Ya se acabó Oh, yo Pues eso Si os ha gustado Darle a like Viviros Y poco más Espero que os haya gustado Nuestras travesías por el mundo Que no han sido pocas Y han sido bastas fotos Y te das cuenta En la misma campa Años diferentes Con diferentes rojas Cuatro zonas Lerosky y la campa Y hace bien Pero la verdad que ha sido unos buenos años Yo me lo pasé bien A mí una de las mejores épocas Que vivir Por la coña No podáis Porque estéis aquí Guau, tío Con pelación Por eso es una pelación Que la pelación me hace siempre A mí por la peor Todas No, pero de verdad Me he reído como nunca ¿Viste llorado de risa con vosotros? Es que pobre Es que macho Te pilló en esa época Sab Diego Ya, es que He cambiado huevo Tampoco nos fuiste tu vida Me va a chupar Me va a chupar Lo dicho chavales Dan a like, suscribiros Y... Alps 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 Alps